Señoras y señores, diviértanse y gocen con esta parodia. Adelante, Las Riberas. Merry Christmas para todo Puerto Rico y Estados Unidos de parte de la COPAI. Hay un problema. Zuleika, Chalimar, Maripili, hasta Natalia tienen algo en común y yo lo voy a resolver. Para Santa Claus tengo una idea, para Santa Claus tengo una idea, que quite del mundo a toda la ribera, que quite del mundo a toda la ribera. Zuleika está sobrada, su cucumenea, por eso la dejó José Juan Marea, Chalimar también hizo lo de ella. ¿Cuál es su apellido? Por supuesto Rivera, María del Pilar, con su cuerpo esfera. Rivera es su apellido y todos los novios deja. Natalia nos queremos porque el juez nos pega, la vaca fré de todas, es Saudi Ribera. Para Santa Claus tengo una idea, para Santa Claus tengo una idea, que quite del mundo a toda la ribera. Que quite del mundo a toda la ribera. Que quite del mundo a toda la ribera. Y a las Fontanes también. Mira, yo no lo esperaba al final. Ese es el bonus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!